Bueno, sabemos que es un partido que lo debemos de tomar con mucha responsabilidad, sabemos que con esos tres puntos tenemos media clasificación adentro, sabemos que el equipo viene haciendo las cosas de la mejor manera, entonces creo que hay que seguir ratificando el buen momento que tenemos. El hecho de que el Cali venga con un nuevo entrenador, venga a ganar el clásico, a ustedes les cambie un poco esa planificación, ¿no se lo se piensa en algo? No, 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 para nada, creo que estamos concentrados en el equipo de nosotros, creemos que el plantel viene haciendo las cosas de la mejor manera, creo que es un partido muy difícil, que debemos de trabajarlo, como te digo, y ser muy eficaces. En lo personal, Kevin Capitán, ya el semestre consolidado, incluso llamaba selección, ¿cómo venís tomando este momento tú? Bueno, no, creo que cada día disfrutando más el proceso, disfrutando con mucha humildad, trabajando, que es lo importante, y creo que no, seguir, seguir, es decir, que con este gran equipo sé que vamos a llegar a cosas muy grandes. Seguid ya de partidos, se viene jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo, ¿cómo está el plantel en lo físico? ¿Cómo lo ves vos y todo el grupo de muchachos? Bueno, creo que ha sido complicado, por lo que vos decís, por estar jugando tres, cuatro días, pero creo que el equipo se ha preparado bien, hicimos una pretemporada de la mejor manera, entonces creo que no, en la parte de física, el equipo yo lo veo muy bien, que el equipo hizo una pretemporada de la mejor manera, entonces creo que no, a seguir, a seguir ratificando el buen momento y a seguir trabajando, que es lo importante. Muchas gracias Kevin y que sea lo mejor. A ustedes, muchas gracias.